¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Tears of the Kingdom. Estoy aquí con mi ayudante León, que hemos dado una vueltecilla y hemos descubierto este santuario, estos cuatro que veis aquí arriba. Y nada, como quiere ver, lo que es un santuario por dentro, me he transportado aquí al santuario de Sepa y vamos para adentro, para que vea como es. A ver si logramos resolverlos. Y a ver, omito esta entrada. Y a ver, deshacer lo andado. Este santuario se llama deshacer lo andado. Es decir, tenemos que agarrar esta habilidad. No, esta no. Esta habilidad de retroceso. Y cuando llegue aquí abajo, va a hacer ir para atrás. Entonces, llegamos aquí. Mira, una antorchita. Vale, necesito esta antorcha. Así que vamos a... Bueno, en verdad. Se abre esto porque le han lanzado fuego. Pero de todas maneras, vamos a ir allí a ver este cofrecito de aquí. Me interesa qué es lo que hay dentro. Y que se caiga ese cofrecito porque se queman esas plantitas. Y ahora se me quema la madera y se cae, ¿vale? Y vamos a ver qué me regalan aquí en este cofrecito. Un arco de golem reforzado. Que mira, encima tengo hueco. Que nos lleve esto para atrás. Directamente. Con la habilidad. Y listo, ¿no? ¿Qué te parece? Y esto, ¿cómo? Lo tenemos aquí ya abierto. Sin problema. Vale. ¿Qué más tenemos que hacer aquí? Dice que es para ir. Pues... Vuelvo a nacer. Sí, sí, sí. Vale. Necesito... Esta pelota. Pelota. Necesito que entre aquí. Abre ese de ahí. Y ahora, como lo voy a sacar. Lo voy a meter aquí. Abre este de aquí. Entonces. Yo necesito... Una vez esté aquí, le tengo que dar. Abre este de aquí. Y ya estaría. El santuario conseguidito. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece santuario? Esto de aquí... Es el final del santuario. Y ya estaría. Son pruebecitas que te van poniendo para... Para... Para resolverlos. Y al final del santuario te van a dar un orbecito luminoso. Un orbe luminoso. Y ahora mismo tengo dos. Cuando tenga cuatro, podré canjearlo por... O corazones o resistencia. Corazones. Venga, el siguiente. Como está esto aquí. Haré... 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 Haré corazón. ¿Vale? En vez de resistencia. Y cojo uno más. Solo te dan uno más. Si no recuerdo mal. Creo que va de uno en uno. Mira. Salimos y está lloviendo. Nos vamos a otro santuario de estos que hemos descubierto. Por aquí. ¿Y te vas a transportar o vas a andar? Voy a teletransportarme. Ya que lo tenemos guardado. ¿Vale? Como... Si estás en azul te puedes teletransportar. Claro. Si está abierto el santuario, aunque no esté resuelto, se puede uno teletransportar. ¿Vale? Vamos a ver. Santuario de Maraquí. Bueno, Maraquí... No. Maracuti. ¿Cuándo quedaron? Perdí 3-0. Objeto veloz. A ver qué tenemos que hacer en este. Objeto veloz. Vale. Esto tengo que... Coger esto. Y tenemos que acoplarlo un poquito más abajo. Acoplarmos aquí. Que se frene un poquito. Y aquí vamos. Objeto veloz. Objeto veloz. Ojo. Es que... Desde aquí no llego. ¿Tú dices? Es que me voy a quemar, ¿eh? No. Me he desequilibrado. Si llego a estar equilibrado... Espera. Vamos a frenarlo. Vamos a frenarlo. Claro. Tengo que ponerlo aquí. Que se equilibre. Equilibrado. Buah. Este es complicado, ¿eh? No. Ahí. 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 hay que equilibrarlo tratar de equilibrarlo a ver tengo que quedar en el centro bueno, y ahora no tocas el suelo ¿y ahora por qué no tocas el suelo? voy a tocar el suelo aquí, vamos a ver ahí voy, equilibrado ¿qué haces? ¿qué haces? por morirme intentar solucionarlo y esto uff, que me caigo uff, que me caigo uff 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 ¿por qué no? ¿me sube? estos de aquí no tengo uff 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 lo conseguí lo conseguí pero no como debería a ver que bien lo has hecho pero no como debía lo suyo hubiese sido encajonar esto acoplar esto aquí pero no me da tampoco tampoco a ver qué hay aquí arriba nena que pretendían que hiciese ahí no sé si 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 no puede vamos a intentarlo no 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 he quemado he quemado vamos a tomar un corazón con algo de comer comete un pez así recuperas comete un pez así recuperas ya 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 me he tomado una frambuesa tranquilo comete un pez así recuperas corazones comete un pez me voy a comer un pez tranquilo ¿dónde están? aquí tranquilo vale esto así está mejor no mierda no que hago no está bien está hacia adelante a ver espera intentar intentar coger este no me lo puedo creer me he caído bueno ahora he dejado el otro del otro lado me ha quitado dos corazones será perro por qué por qué será perro por qué será perro porque me salió ah mira sin gancho este espera si la voy a liar un poquito ahí no se me desequilibra ahí no se me desequilibra ahí no se me desequilibra papá ha pensado un poquito si le pongo un morro no se me desequilibra y ahora que tengo que hacer tengo que subir aquí usando la otra habilidad esta subimos aquí hay un enemigo espera, ya está muerto vale, no me interesa y aquí tenemos otro cofrecito no, espera esto voy a montarlo aquí voy a intentar coger este cofre creo que esto lo puedo escalar espera, no puedo chao cuidado Venga, ya. Venga, ya. Espero que sí. Ahí está. Es que papá cuando se pone el cabezón... Narco. Puedo cambiarlo por este. Venga, vamos a cambiarlo por este. Es un poco más fuerte. A ver. Entiendo que esto... Explotará o algo así. Vamos a intentar empujar esto. ¿Qué? Sí, ya nos ha dormido. Vale. Lo que la pasaba era que tenía caca. Ah. Está ahí en vídeo, ¿eh? ¿Qué? Sí, en vídeo. Para toda información. De nada. ¿Cómo me ve tanta gente? ¿Esto qué? ¿No sé qué tengo que hacer aquí? No sé qué tengo que hacer aquí. Ir por ahí. Vamos allá. Pero no sé qué tengo que hacer con este... Postularlos todos. Pero supongo que habrá una manera rápida de hacerlo. Pensando que este iba a explotar. No sé qué tengo que hacer. Voy a tirarlos todos. Pero no creo que sea eso. La verdad. No sé qué tengo que ir. No sé para qué están estas. Dudo bastante que sea esto. Porque hay uno de estos de correr por aquí. ¿Por qué se ha abierto? No entiendo por qué se ha abierto. ¿Se puede ser abierto? Ah, mira. Aquí. ¿Se puede ser? Sí, sí, sí. Ahí tengo que ir. Mira. Conseguidito. Y se me recuperan. Cada vez que resoluciono uno se me recuperan los corazones. ¿Te acuerdas que me faltaba uno? Sí. Orbe luminoso. Tenemos tres. Y se me recupera. ¿Lo viste? Vale. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Suscríbete a alla nueva hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete a lo canal y para jmai vend Voyager Guido! No me falláis que voy a ir a darle el motivo